Soy Pilar Palomero, la directora del largometraje Las Niñas, que está ahora mismo en proceso de postproducción. He venido aquí a Tienes a Luz para hablar del proceso de creación del proyecto y también para plantear la temática de la película, que es precisamente un debate sobre las cuestiones de género y la educación. Acabo de regresar del foro titulado llamado El desafío de la primera película, que se ha realizado en la Semincio, organizado por Caimán Cuadernos de Cine y CIMA. Y bueno, la verdad que ha sido muy revelador, empezando por los datos que hemos manejado, ya que solamente un 12% de los largometrajes producidos en la última década han sido dirigidos por mujeres. Y hemos tratado cuestiones de a qué se debe esta desigualdad, cómo sobre todo buscar soluciones para tratar de igualar estas cifras y sobre todo también reivindicar no un cine para mujeres, sino un cine hecho por mujeres. Gracias por ver el video.